Gloria a Dios, hermanos Padre Cristo le damos muchas gracias a Dios por estos momentos que el Señor nos concede un culto más que podemos estar juntos con la juventud ¿cuántos están orando hermanos por los jóvenes? lo bendiga hermanos mucho la juventud el Señor les dé mucho de su gracia el camino hermanos que la juventud ha emprendido no es un camino hermanos liviano un camino muy fácil no es hermanos cualquier cosa ser joven cristiano la palabra de Dios a nosotros nos enseña en el capítulo 3 de Lamentaciones el versículo 27 dice la escritura de esta manera y yo quisiera hermanos que los jóvenes pusieran atención y la razón que les pido esto hermanos porque yo me pongo hermanos en el lugar de ustedes y mi memoria hermanos empieza a acordar momentos momentos preciosos momentos dulces y me recuerdo cuando el Señor tocó mi vida y yo vuelvo hermanos a vivir esos tiempos y le doy la honra y toda la gloria a mi Dios porque un día el Señor tuvo misericordia de mí y mayormente le doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy el Señor me tiene en pie yo recuerdo hermanos que cuando el Señor tocó mi vida yo tenía 17 años a los 15 años yo ya estaba sintiendo la presencia de Dios y me daba poquito temor mis padres nacieron dentro del Evangelio ellos estuvieron también en el coro mensajeros de Gran Rey para quizás si algunos no conocían eso mi padre ahorita tiene 69 años de edad tiene una vida entera en la iglesia las instrucciones de ellos hacia nosotros era el camino de Dios ellos se conocieron en el coro ellos se bautizaron ellos estuvieron dentro del coro mensajeros de Gran Rey y la bendición vino hacia los hijos de ellos y yo le doy las gracias al Señor por todo ello yo crecí con los niños yo crecí con los juniors a los 15 años el Señor empezó a tocar mi vida de una manera especial a mí me daba miedo hermanos venir a la iglesia porque era muy fuerte lo que estaba sintiendo yo me partí en un tiempo de venir a la iglesia porque tenía mucho miedo pero un día el Señor hermanos tocó mi vida y una manera hermanos sea inolvidable porque muchas veces el hombre piensa que él va a caminar solo que todo depende de sus fuerzas individualmente de cada uno de nosotros pero si los jóvenes como dice la palabra de Dios son fuertes son fuertes en Dios solamente si hemos de vencer vencemos pero por medio de Dios el apóstol San Juan decía os escribo a vosotros manseos porque sois fuertes y habéis vencido al maligno fuertes en Dios fuertes porque tenemos a Dios sobre todas las cosas yo recuerdo hermanos que yo llegué en una convención y el Señor me tocó de una manera especial los hermanos me tuvieron que levantar de la oración yo no sabía ni lo que era lo que estaba aconteciendo los hermanos decía el hermano recibió el Espíritu Santo yo no sabía lo que era eso yo pero lo que estaba sintiendo era algo que el mundo no me pudo dar algo que solamente el Señor me lo pudo dar y yo sabía que de allí en adelante mi vida iba a cambiar yo le dije al Señor Señor entrego mi vida a ti estoy en mi juventud y entrego mi vida en tus manos Señor tú eres el que vas a decidir lo que yo he de ser y lo que no he de ser la palabra de Dios nos dice en el capítulo 3 de Lamentaciones el versículo 27 bueno es al hombre si llevare el yugo desde su mocedad ¿cuántos creen esto hermanos? créanmelo mi hermano que es una bendición de parte de Dios tremenda algo que quizás el joven no alcance a entender lo que he recibido de parte de Dios es una salvación única es solamente por gracia de Dios hemos alcanzado lo que hemos alcanzado por medio de Él algo hermanos que nosotros vivimos y a la vez nos da tristeza a mi parte me da tristeza en parte yo recuerdo hermanos cuando a los 17 años me convertí al Señor yo estuve dentro del coro mensajero de Gran Rey a pasadito de 5 años yo fui hermanos presidente de la juventud fui secretario de la región estuve en la directiva general de los jóvenes por gracia de Dios para mí todo eso fue un honor muy grande porque aprendí mucho experiencias bonitas en el camino de Dios me esforzaba pero para tener al Señor más cerca de mí yo no me esforzaba para impresionar a ninguna mujer ni a nadie el esfuerzo era para Dios muchos empezamos la carrera juntos pero son pocos los que todavía estamos yo recuerdo hermanos a muchos jóvenes que empezaron junto conmigo yo me gozo hermanos de ver de ver hasta aunque él no lo quizás no lo conoce nunca se lo he dicho pero yo me gozo mucho hermanos me da mucho gusto ver a mi hermano Fernando Martínez porque yo y él militamos juntos como jóvenes quizás yo nunca se lo he dicho pero me gozo hermanos me da mucha alegría de verlo como pastor al frente de una iglesia y le damos la honra y la gloria a Dios porque sabemos que el que lo ha sostenido es Dios la palabra de Dios nos dice hermanos y no sabéis que vosotros sois el templo y el Espíritu de Dios mora en vosotros capítulo 3 de la primera de Corintios jóvenes a nadie dice lo que dice la palabra de Dios somos el Espíritu Santo templo del Espíritu Santo de Dios dice el capítulo 3 dice el versículo 16 capítulo 3 versículo 16 de la primera de Corintios y no sabéis que sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros si alguno violare el templo de Dios que dice hermanos la escritura Dios destruirá al tal porque el templo de Dios el cual sois vosotros que dice hermanos santo es usted sabía mi hermano que cuando usted vino a las aguas del bautismo todo aquello que impedía que estuviéramos delante de la presencia de Dios en paz el Señor lo lanzó a lo más profundo de la mar lo cual fuimos santificados por medio del bautismo y tuvimos una relación con Dios de a partir de ese momento a muchas cosas hay muchas cosas de nuestro testimonio yo lo digo de una manera personal que yo nunca quizás le podré decir a nadie pero lo que yo sí sé es que un día el Señor me perdonó todo ello el Señor dijo venir luego dirá Jehová y estemos a cuentas si tus pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como la blanca lana un día el Señor tocó nuestras vidas porque por gracia soy salvo decía Pablo y esto no es de vosotros es un regalo de Dios es un don de Dios el mismo apóstol Pablo decía ocupados en nuestra salvación con temor y temblor lo que el Señor limpió lo que el Señor santificó no debe en ninguna manera contaminarse con las cosas del mundo Pablo decía huye los deseos juveniles sigue la paz con aquellos que invocan al Señor de puro corazón ese está hermanos ese es el consejo ese es el consejo lo que han recibido de parte de Dios no lo dejen ir no lo cambien por nada es algo muy grande y muy precioso lo que hemos recibido de parte de Dios y el premio lo vamos a recibir yo le quizás le puedo preguntar a mis hermanos que tienen tiempo en el camino de Dios nosotros yo me considero todavía joven hermanos hay hermanos que tienen mucho tiempo en el camino de Dios y yo les puedo asegurar que todo el transcurso de su camino ha sido de bendición de bendición y de bendición en sus vidas porque quizás ustedes sean jóvenes ahorita pero mañana el Señor les va a conceder una bendición una esposa un esposo que es bendición de Dios y luego el Señor les va a dar los hijos que dijo que dijo mi hermano Víctor son heredad de Jehová otra bendición de Dios el tener un apoyo de tu esposa es una bendición de Dios que los dos juntos estén en el camino de Dios y luego vienen los hijos que se convierten pura bendición de Dios ese es el Señor para tu futuro ese es el Señor en tu vida si guardas lo que el Señor te ha dado que puedes decía Pablo quitaré mis miembros que son de Cristo y los haré miembros de algo impuro de una ramera lejos sea lejos sea decía Pablo aquel joven se une solamente a Dios huir la fornicación huir todo aquello que impide unanse a Dios Él es nuestro todo busquen a Dios sobre todas las cosas pongan a Dios en todo en primer lugar en su vida y el Señor a su tiempo va a ir acomodándole las cosas lo cual va a ser de bendición en sus vidas Dios los bendiga el Señor los guarde Dios los guarde